Lo último, bueno, me han mandado que ya que vais a usar ChatGPT, que lo vais a usar, que aprendáis a usarlo bien, ¿vale? Entonces, voy a hacer el texto de la página de servicio con ChatGPT. ¿Cómo? Poniendo lo primero que se me ocurra, no. Lo más importante es el prompt. Y yo me he bajado algunos PDF donde hay gente que explica cómo hacer un prompt. Está en inglés, oh, qué miedo. Sé inglés, no tengo ningún problema. Y hay un montón de formas de hablar con ChatGPT. Yo me he ido a la que creo que es más simple para vosotros, ¿vale? Pero hay un montón de consejos y de cosas que están chulísimas. El mejor consejo es, cuanto más escriba y más específico sea, mejor te va a dar la respuesta. Entonces, esta pregunta es, ¿quién eres? O sea, yo le digo, ChatGPT, imagínate que eres no sé qué. Imagínate que eres un veterinario. Un experto en marketing, resultado, quiere una página web o el texto de los servicios de una página web de veterinario. El propósito es que la gente vaya a esa veterinaria porque lea que es muy bonito. El contexto es, estamos en Estepona y hay muchos turistas. Y las limitaciones son que quiero que me escribas el texto que sea simple y divertido, por ejemplo. Entonces, yo le escribo a ChatGPT. Imagina que eres un experto en marketing. Estás haciendo una página web para una veterinaria. Tienes que escribir el texto de la página de servicios. Y ya le digo, en esta veterinaria se ofrecen servicios de veterinaria, perruquería, 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 urgencias veterinarias, ¿qué más has dicho? La guardería para los perros. Guardería de perros, bien. ¿Qué más? Lavado de animales. ¿Vale? Muy bien. Servicio de adiestramiento. La veterinaria está localizada en Estepona y hazla en español y en inglés porque hay muchos turistas que saben inglés. No se me voy a ocurrir, me voy a dar a ocurrir. Y ahora las condiciones. Intenta hacerlo. Escribe en un estilo. Fácil de leer y divertido. Cuanto más le escriba, mejor lo hace. Si yo le escribo, hazme la página de servicio de una veterinaria, no. Si le escribo esto... La página ya está hecha. Ahora le cojo esto y hago así, mira. Bueno, lo tendría que mirar. Te pone el iconito de las patitas del perro. Y yo no me digáis que no... Yo lo tendría que leer y mirarlo. Pero bueno. Cojo esto. Me voy a la página de servicio. Página. Servicio. Que no digo que lo hagáis así. Pero os tengo que enseñar a usar chat GPT. Entonces os enseño. Y así lo hace mucho más completo, pero va a hacerlo de otra manera. Si escribís tres palabras, no os va a dar el resultado. ¿Qué pondría yo ahí? Pues ya el cliente, si yo soy diseñador web, me da foto, me da el texto que quiere. O no, o escribo yo el texto. Eso ya tengo que llegar a un acuerdo yo. No había pensado lo de inglés, pero inglés, guay. Ahora, yo lo leo. Veterinaria profesional. Nuestro equipo de veterinarios está aquí para cuidar de tus mascotas como si fueran de la familia. Desde chequeos de rutina hasta tratamiento especializado. Tenemos cubiertas todas tus necesidades peludas. Bien. Peluquería canina y felina. ¿Quieres que tu peludo luzca como una estrella de cine? Déjalo encárgalo de su arreglo. Desde baño relajante hasta cortes a última moda. Tu amigo peludo sale alucinado fabuloso. El lenguaje regular. ¿Qué? Termino el vídeo y ya está porque veo que no...